como andan peques y pecas este es lo que hicimos ayer en el curso, mínimo duplico, ahora lo que voy a hacer es con agua como le decía bajar la masa a la mesa, va a perder volumen porque se va a escapar el gas, pero está perfecto, no pasa nada mesa con un poquito de agua y que voy a hacer, primero voy a hacer unas chiquititos para este molde, este molde que no tengo asentado así, grande, va a ser que no lo voy a pesar ni nada, pero que tengan un tamaño parecido lo único que voy a hacer, lo voy a enrollar un poquitito con la mano siempre con agua, para darle un poquitito de tensión en la masa, escondo un poquitito y pon un choricito, lo pongo acá, que sea más, un poco más chico el molde porque esto va a crecer después también, lo voy a trabajar un poquito y lo voy a poner dentro del molde, así ahora le voy a dar unas 3 horas aproximadamente de fermentación ya fuera del heladero y acá que voy a hacer, este lo voy a cortar tengo otro como ese chiquitito tengo acá para uno, tengo acá para otro y acá lo voy a poner en placa, tengo la plaquita también aceitada lo que voy a hacer es corto el pan en el medio me mojo las manos, nunca harina ven con las manos, así en B como ya hemos hablado varias veces voy bollando y después lo bajo un poquitito le doy forma y después lo bajo un poquitito y así como está, va a la placa siempre, voy a hacer un poquito más largo siempre, ahí, ven siempre va a terminar tapado, ven porque si no se seca lo tiro y lo enrollo de otra forma y lo enrollo y lo enrollo y después solamente le doy un poquito de forma ahí, acá si? si lo hacen en esta bandejita recuerden aceitadas esta termina aceitada ahora todo tapadito hay que descanse y después lo cocinamos bueno miren como triplicaron su volumen de lo que había puesto si? ahora esto va a ir a un horno un horno medio le voy a poner un poquito de vapor abajo como le decía con la bandejita esto en unos 30-35 minutos ya tiene que estar saliendo bueno, así quedaron los panes bien doraditos bien lindos voy a mostrar fotos de como quedaron después de fríos ah no 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 no